Esa carretera tiene que ser el eje de una transformación. Esta mañana en reunión con toda la comunidad de San Luis, escuchándolos, prácticamente casi todo giraba alrededor de cómo esa carretera puede ser mejorada. Nos hemos comprometido a que sea contratada con la comunidad. Lo que tiene que hacer el Estado si no quiere perder ese territorio que se ganó en el Acuerdo de Paz, es desarrollarla y volverla próspera. Que todos ustedes conozcan el programa que hoy inicia, que es el de Caminos Comunitarios de la Paz Total, que hemos venido construyendo, y yo voy a pedirle el favor porque realmente son las comunidades y los líderes comunitarios quienes son los protagonistas de este programa. Con las juntas hemos venido trabajando en este proyecto de innovación social que tiene el INVIAS, y es que no solo llegamos con actividades de infraestructura, sino esas actividades de infraestructura vienen acompañadas de actividades que empoderan a las comunidades y las integran como comunidades para que realmente este pueda ser un modelo sostenible en el tiempo y podamos, a través de las juntas, no solo mejorar nuestras vías, sino mantenerlas. Hoy se le entrega a las comunidades uno de los proyectos más importantes y banderas de este gobierno, mantener y reparar sus vías o caminos vecinales. Poder popular, comunidades empoderadas, paz, porque esta es la verdadera construcción de la paz, y un tercer elemento, que son las fuerzas militares comprometidas con la seguridad, pero también ayudándole a la comunidad a desarrollarse. Esos son los tres elementos adicionales a que la palabra del presidente sí tiene valor, y por eso le damos la mayor importancia a este proyecto. Está en sus manos demostrar que eso que dijo el presidente, vamos a acabar con la corrupción, debe pesar en San Luis. Es un proyecto muy hermoso. Participación, democracia, se unen con el diálogo que constituye este gobierno.